Pues que me siento muy afortunado de todo el cariño, la admiración que tengo desde España, desde mi casa, durante muchos años. Yo creo que cuando empezó mi carrera mucha gente estaba ilusionada y se ilusionó con lo que estaba haciendo y lo que estaba consiguiendo. Así que me siento muy afortunado y agradecido por ese cariño y ese esfuerzo que han hecho muchas personas. Mucha gente me ha robado muchas horas de sueño en mi vida. Lo siento de verdad, pero espero que haya merecido la pena y que haya disfrutado esas horas. Ha sido un viaje especial que lo que también he intentado y he sentido muy de cerca es el cariño y el apoyo de mi gente, de mi país. Y lo sigo sintiendo cada día, cada día esté donde esté. Estando a no sé cuántas millas o kilómetros estamos de distancia, pero lo siento muy cercana.